hola amigas amigos de arte vivo y divertido como estáis aquí estamos de nuevo ya nos hemos reunido por fin después de tanto prometeros hacer esta sección por fin estamos haciendo espero que se me esté oyendo bien creo que se me oye bien creo que lo configura todo bien porque hace mucho que hacíamos un directo y lo tengo todo un poco patas arriba así que esta es la prueba definitiva si sale bien repetimos si sale mal oye pues seguimos como siempre vamos a ver había una pregunta que he visto aquí del hola de que decía que es un lavado a dibujo el hola yo nunca había oído nada de un lavado a dibujo te refieres a un lavado en pintura porque si es así se refiere a dar una capa de color súper transparente que iguale todos los colores del cuadro en dibujo yo creo que no se hace pero dime si la pregunta es esa porque no sé si está bien gracias lee que link make up me dice que sería re bien muchas gracias y eso que tú me escuchas desde argentina que no sé yo madre mía muchas gracias a todos por estar aquí la verdad que estáis un montón y se agradece un montonazo bien puesto está colorado a ver bien 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 vale a ver ya sabéis de qué va esto hoy hoy vamos a hacer se trata de hacer preguntas como habéis visto el chat sube a toda velocidad no voy a poder ver todas las preguntas porque soy un ser humano voy a intentar ir respondiendo algunas no os preocupéis que si esto sale bien lo repetimos más veces así que por favor que no se me cabe nadie si alguna se me pasa vamos a empezar a ver se escucha bien vale bien una pregunta que tenía yo preparada antes de nada por si acaso alguien has hecho purín al clínico me dice francis esther pues no he hecho purín lo he visto por ahí por internet no lo he hecho jamás y me parece chulísimo queda precioso aunque no es mi estilo pero creo que es una cosa preciosa de hacer y además hay mogollón de vídeos de obrello hola lola no te preocupes no te has equivocado es que me he quedado pensando digo será el lavado en dibujo porque hay cosas que yo tampoco la sé pero gracias por decirme lo es eso se trata de una capa de un color más o menos transparente para igualar colores y armonizar toda la obra vale quiero un con ralph montes desde méxico me dice quiero comprarme unos colores profesionales de amplia gama cuáles me recomendarías depende de qué colores te está refiriendo de acuarelas de acrílicos de óleo de lápices de colores si es de lápices de colores yo recomiendo muchas marcas pero a mí una que me encanta y la que estoy siempre enamorado es ko y nor que en muchos vídeos me habéis visto utilizar los que me encantan luego están los policolores de lira que son muy buenos y los policromos que ya sabéis que son caros pero que son muy buenos anda jiji krafts estudio me manda saludos desde las vegas me encanta tu canal que explica los pasos perfecto gracias allí un saludo desde el país de madrid hola cat y saludos desde pero muy bien es un fenómeno estoy cada día más colorado limica me pregunta jose me gustaría saber hago pintar cosas pequeñas con pasteles como se hace esa es una pregunta del millón cómo pintar cosas pequeñas con pasteles hay dos métodos mayoritarios uno es partir la la barra del pastel si son barras de gilis de pastel y pintar con el bordecito con muchísimo cuidado lo cual por cierto es complicado de narices y requiere una práctica tremenda o comprar los lápices pastel que son lápices como este normal y corriente pero que la lámina no es una mina es es pastel un poquito más duro y que sirven para hacer los detalles es las dos maneras básicas con las que hay que hacerlo qué puede hacer para retrasar retratar mejor me dice thunder desde guatemala pues lo principal principal lo más importante es practicar mucho dibujar muchas caras ya sean de fotos de personas por la calle a quien dibujes cuanto más dibujes mejor te va a salir aunque al principio cuesta bastante arrancar vale sabéis que tengo una colección de vídeos en el canal os aconsejo la mire sobre cómo empezar a dibujar retratos y te aconsejo que la mire porque el tema es muy amplio pero lo más importante para mejorar siempre en dibujo es practicar buenas tardes ya que como proporcionar los ojos ya que no son exactamente iguales me dice ana venegas pregunta fantástica además de hecho tengo un tutorial sobre ello de los primeros que saquen el vídeo en el canal pero no voy a mandar a ese canal lo voy a decir los ojos de todo el mundo y las orejas no son iguales el empeñarnos en hacerlos iguales es porque cuanto más similares sean en los dos de la cara más bella nos parece una persona pero cuando estamos haciendo un retrato eso no funciona porque pues porque las personas no somos exactamente iguales en un lado del otro de la cara como hacemos para que quede armónico pues tenemos que tener en cuenta una cosa que el mayor error que hacemos siempre es tratar de poner los ojos a la misma altura veis ponemos siempre la misma altura y no es verdad los ojos hacen así si os dais cuenta porque pues porque nuestra cabeza redonda vale entonces varían tienes que hacer un arco así en vez de hacer una línea recta para guiarte tienes que hacer un arco y ahí orientarte recuerda que los ojos suele estar separados más o menos visualmente un ojo otro ojo y otro ojo pero vamos veremos este tema en otro tutorial porque por cierto me he preguntado mucho y quiero hacer un tutorial más en profundidad sobre eso voy a mirar más preguntas art pro me dice hola soy nuevo en el canal hola art pro a ver muchos se me están pasando veis súper rápido madre mía a ver francis esther de jesús de cáceres me dice el tutorial de los ojos es fantástico gracias y eso que está viejísimo lo grabé con una webcam ahí vieja que tenía y casi no se ve ya estoy por hacer un remake o algo está bien mezclar varias técnicas de tempera rotuladores cera etcétera o no está bien me dice gemme met 616 bueno por haber que si está bien mezclar técnicas depende hay algunas que se pueden mezclar mientras no por ejemplo tú puedes pintar con témperas o con acrílicos y pintar sobre eso con pasteles y ceras pero lo que no puedes hacer por ejemplo es pintar con óleo y encima pintar con acrílico o con ceras cuál es la regla fundamental que lo que tenga más grasa siempre va encima y lo que sea más seco siempre va debajo y lo que sea más pegajoso va debajo y lo que sea menos pegajoso va encima que quiere decir esto que por ejemplo se puede pintar una pintura con acrílico y luego pintar encima con óleo o con pastel o colgate la gana pero no podemos hacerlo al revés porque el óleo es grasa el polvo del pastel es polvo así que siempre tiene que ir encima las ceras tienen mucha cera tienen que ir las ceras es complicado depende de hacer que se podéis pintar es casi sobre todo menos sobre sobre óleo no podéis a ver las técnicas mixtas eso es un tema muy muy amplio si se puede mezclar no está mal pues incluso con rotuladores remarcar acuarelas no le pasa nada por eso y de hecho se hace ahora cada técnica mixta tiene su técnica ya iremos viendo más preguntas a verlo por cierto si veis que se me ha pasado la pregunta por favor hacerla otra vez que ya sé cómo me pongo a mirar a la cámara yo no puedo leer a la vez a ver si un día consigo tener a alguien que me ayude vaya leyendo y vaya ahí estructurando las cosas a ver vamos a ver ajá vale ahora siento y lo siento dejarás él y no se vale como si me está proporcionando muy bien muy bien vamos a ver un poquito bueno hay cosas importantes que tenemos que tenemos que aprender a hacer por ejemplo ahora que estamos así un poquito hablando pero si para momento es que una pregunta que hemos hecho como 200 veces es que me habéis visto en tutoriales en los de acrílicos o de pintura que tiene una capa en la en el cuadro de oscura por ejemplo de siena tostada y otros que pintó directamente vale para qué se hace esto normalmente para unificar tonos o sea cuando tenemos que hacer una pintura con muchos colores para que nuestra vista no se canse pintamos un fondo oscuro eso ayuda a que cuando vayamos pintando vayamos ayudando a sacar más luz a los cuadros y que sean con más brillo vale pero no es una línea movible si lo que se hace es un cuadro pequeño realmente nos hace falta eso se utiliza sobre todo cuando los cuadros son grandes vale creo que respondí a preguntas sigo mirando preguntas Electra Darklight me dice la habilidad de dibujar se hace o nace a las dos cosas hay gente que nace con habilidades y hay gente que no pero lo que te marca a la hora de convertirte en artista no es tus cualidades innatas vale o sea tú puedes nacer con cualidades para yo que sepa el deporte pero si te pasas el día sentado el sofá nunca vas a ser un gran deportista o puede ser que no nazcas con cualidades para el deporte pero te puedes entrenar todos los días y consigues llegar muy lejos en el arte pasa igual mucha gente nace con grandes cualidades como artista pero jamás las ejerce jamás la práctica y hay gente que no tiene ni idea y que por más que lo intenta le cuesta pero al final siempre se consigue avanzar y hay gente que llega muy lejos entonces ya te digo que ni se nace ni se hace lo importante es el espíritu que le pongas y el trabajo que le pongas a la cosa vale vale a ver a ver vamos a dar preguntas como hago para que el sombreado se vea más natural uff como hago para que sobre lo normal es difuminar lo normal es cuanto más difuminado y no difuminar todo de un golpe sino poco a poco eso hace que el sombreado se vea más natural pero no hacer un difuminado muy fuerte y sabes que hay vídeos sobre ello que tengo vídeos sobre ello pero el sombrear y que parezca natural realmente para que lo quieres para hacer algo ip y per realista entonces tienes que tener mucho cuidado y poco a poco si lo quieres hacer es un dibujo realista el sombreado tiene que tener una textura vale pregunto uso hojas canso de 300 pero cuando pintó rostros a la cuarta pasada se empieza a gastar la hoja debería pasar menos capas o puedo cambiar mis hojas vamos a ver depende eso no es normal que te pase eso y más con un papel de 300 a no ser que estés pintando con oleos o cosas así te recomendaría que antes de pintar en papel le des una capa de yeso eso que se escribe g ss y que yo nunca lo pronunció bien y que es una imprimación y que sirve para proteger el papel y para que no se te estropee le das esa imprimación que es blanca no ocupa nada no le pasa nada de mesa de los lienzos y en todo y luego ya pinta encima con lo que te dé la gana y te va a aguantar el papel 200 mil veces más otra cosa que me digas es que estás dibujando con acuarela entonces ni se te ocurra dar gesso que eso no nos sirve para eso eso sólo para acrílico y óleo si es con acuarela y a la cuarta capa el papel se te está destrozando o estás echando muchísima agua mucha muchísima o ese papel no es no está en buenas condiciones no es normal que no aguante con 300 gramos tendría que aguantar muy bien puedes hacer vídeos con pastel oleoso me gusta más que el pastel seco me dice maura mireia gutiérrez abedaño pues la verdad que sí que he sacado el canal tengo un par de ellos no he sacado más porque la verdad que tampoco han tenido mucha aceptación si me lo pedís en los comentarios y tal yo sabéis que siempre estoy dispuesto a hacer como hacerlos a mí es una técnica que me gusta mucho pero si tampoco lo va a ver nadie pues me parece un poco que es aburrida a los demás pero si me lo pedí más gente ya digo yo que lo hago como consigo mejorar texturas con lápices de grafito me dice lola lópez lola estás haciendo las preguntas hoy vas a cuchillo esas preguntas son buenísimas como consigo mejorar texturas hay prácticas como el intentado que por cierto uno de los próximos tutoriales va sobre eso que consiste en hacer marcas en el papel que simulen las texturas y se hacen con un lápiz que no tenemos a un bolígrafo que no tenga punta con un estilete con algo que tenga punta pero no raje el papel y lo veíamos viendo otra manera de hacer texturas consiste en lo que hemos visto muchas veces variar el uso del lápiz duro para ponerlo para hacer la textura de bajo y luego cubrirla con el lápiz blando o al revés dependiendo mucho la textura que quieras lograr tiene un trabajo u otro consejo utiliza un papel que no sea muy liso y te va a ayudar que sea un poquito más rugoso y te va a ayudar a hacer mejores texturas así de momento vas a empezar a mejorar rapidísimo vale que es mejor un difuminador o uno casero me dice míster jose pues el que mejor tamaño estudio que tengas a ver con un difuminador comercial se difumina muy bien pero no es no es la panacea no te soluciona todos los problemas yo me habéis visto en mis tutoriales difuminar compañeros de papel con pinceles con bastoncillos de los oídos con difuminos lo que no se puede difuminar nunca un lápiz de grafito es con el dedo con el dedo jamás se os ocurre difuminar en una hoja de papel que sabéis que se queda la marca el papel y no se quita vale ana maría morales guiar me dice me cuesta mucho pintar los árboles en acuarela que me puede aportar pues depende el árbol que quieras pintar pero por de pronto utilizan poca agua para que los árboles te queden bien no no el mayor el mayor enemigo del que pinta con acuarela es el exceso o la falta de agua vale eso parece de pregrullo pero es verdad y en los árboles como tienes que darle texturas y que se vean hojas y que se vean ramas si echas mucha agua se te va a emborronar todo no des muchas capas vale y planifica muy bien lo que vas a hacer pero sobre todo poca agua a ver dónde pongo los puntos de referencia cuando se hace una casa de frente pues me dice adairis de algecira algecira donde pongo los puntos de referencia supongo que te prefieres a los puntos de fuga pues depende de si vas a hacer dos puntos de fuga o uno o tres pero en general a la altura de los ojos sabes los puntos de aunque sea uno o dos o tres siempre están a la altura de tu mirada el punto de la línea de horizonte que es lo que vamos a dibujar en el papel al fondo es a la altura que si tú miras de frente tú miras de frente sin con la cabeza recta y sin agacharte y es allá donde iría tus ojos pues ese sería en un en un dibujo la línea del horizonte y el punto de fuga ya sabéis que si yo fijo mi mirada en un sitio visualmente todas las líneas que se alejan de mí van hacia ese punto es una cosa que pasa nuestro cerebro interpreta así entonces la idea sería poner esos puntos de fuga siempre donde tengamos la línea de horizonte que haga más de colores básicos recomiendas para empezar con acrílico bien muy importante amarillo limón que es el amarillo puro de acrílicos cian que es el azul puro en acrílicos podéis comprar magenta pero no os va a dar muy bueno aunque se supone que es el color puro en acrílico para hacer rojos y naranjas y tal pero también nos va a venir bien un carmesí que también es un rojo puro y va a dar mejor resultado esperamos con magenta amarillo limón y cian vais bien necesitar y es un blanco de titanio para el blanco se utilizan muchísimo en acrílico pero muchísimo y un negro de marte por ejemplo un negro marfil va perfecto con esos cinco colores podéis empezar a hacer muchísimas cosas y muchísimas variaciones teóricamente podrías mezclar todos los colores con ese con esa gama pero sabemos que eso sería en un mundo perfecto los fabricantes hacen lo que pueden pero los productos que se fabrican no son totalmente perfectos tienen impurezas y cuando mezclamos colores no siempre salen los colores perfecto como querríamos que salieran entonces por eso empezamos con esa gama y luego poco a poco nos iremos haciendo con más cosas como si mi dibujo está proporcionado vamos a ver pues fácil mirando el dibujo si te está descuadrando el geno está proporcionado sé que la pregunta que me hacías no es esa pero muchas veces nos complicamos tú mira un dibujo aléjate un poco y si ves que te está descuadrando que ese nuestro de proporcionado como puede buscar inspiración me dice el laura mojano pues es muy fácil tienes que mirar a tu alrededor salga a la calle pasea mira fotos por internet mira cuadros y obras de otros artistas mirar tutoriales de gente que haga incluso los toques en taylabs que van súper rápido todo eso te va a ayudar a inspirarte y cuando veas que algún tema te llena buscas muchas referencias sobre ese tema mirar muchas y verás cómo te surgen ideas pero sobre todo la manera mejor manera cuando no está totalmente plof que no se te ocurre nada es mirar las obras de otros y muchas fotografías y si te das un paseo y no piensas en nada de dibujar te viene a ver oscar es un fenómeno es normal que un día me salga bien un dibujo y al otro día fatal pues oscar 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 eso es súper normal que te crees que yo no tiro papel yo no tiro dibujos a la papelera o pinturas me pasa de vez en cuando ahora me pasa menos que hace 30 años pero me sigue pasando es una cosa que es imposible hacer todos los dibujos perfectos porque entonces no seríamos seres humanos seríamos una máquina que hacen de fotocopias somos seres humanos y a veces no salen bien y a veces no sí que es verdad que cuanto más practiques y cuanto más soltura vaya cogiendo tus dibujos serán mejores y tendrás menos fallos y recuerda no los fallos en arte no existen existen fallos felices como decía Bob Ross y puedes intentar que ese fallo que has cometido desarrollarlo para que esa obra que has hecho pues sea una obra de arte de otro tipo y si no pues simplemente utiliza ese papel o silencio para practicar de acuerdo pero yo te digo si es normal que un día te salga perfecto que sea dices madre mía soy un artistazo y al día siguiente te sale un churro y dices pues no no era un artista no te desanimes eso nos pasa a todos bartolo garcía me manda un montón de emojis hola no sé quién decirme pero hola como ese a ver indipítelo o que es bonito pues eso lo tienes que ver tú que marca de tizas pastel recomiendas para empezar pues la que te puedas permitir pero rembrandt es una marca muy buena y tiene una gama de medias de medias tizas vale que son la mitad son más económicas y puedes conseguir una gama muy buena porque una cosa que tienen las tizas pastel o higis es pastel o pasteles secos según el país donde me estáis viendo es que no se pueden mezclar no como por ejemplo al clínico que tú mezclas amarillo y azul y sale verde en las pasteles no mezclas y salen colores tienes que tener ese color entonces tienes que tener mucha gama de colores para poder hacer buenas obras y por tanto es mejor que compréis una marca que sea más económica pero tenéis muchísimas barras de colores así de simple vale cuál es el indicado para marcadores o pinturas con base de agua tiene que ser un papel que todos los papeles que valen para acuarela valen para rotuló para marcadores todos así que recordad como sé con papeles vale para acuarela porque lo pone en el blog o en el papel o en el paquete donde lo compramos pone papel para acuarela siempre lo pone si no lo pone no es papel no vale para nada húmedo vale si puede para técnicas mixtas también suele valer para marcadores pero nunca para acuarela el saludo es de no me aquí es quién es tu pintor o dibujante favorito me pregunta juan davis sánchez vargas bueno cuando habéis sabéis que hoy son las preguntas sólo son de pintura y dibujo pero te voy a responder a esta pregunta que ya lo sabéis todos mi pintor favorito de todo el mundo mundial van gogh minsen van gogh y para siempre hay muchos que me encantan pero si tengo que elegir uno pues sí sí maría josé ruiz gracias por tu generosidad y compartir tu conocimiento muchas gracias a ti maría josé por estar ahí si no esto no tendría ningún sentido a ver soy un seguidor tuyo para no desesperarme cuando dibujo que me recomiendas para no desesperarme cuando dibujo pues si te estás desesperando cuando dibujas efectivamente te lo estás tomando por el lado que no es dibujar tiene que suponerte un empuje para tu para tu alma para tus energías si te estás desesperando es porque estás intentando hacer cosas que están por encima de tu nivel actual las cosas de tu nivel a ver qué quiero decir con esto imaginaos que el arte es como una montaña vale entonces tú estás abajo la montaña no y entonces muchas veces queremos dar un salto y ponernos en la cima vale eso estaría genial pero nos perdemos todo el camino que es una maravilla subir hasta que llegas a la cima así que cuando nos estamos desesperando es porque estamos intentando hacer una cosa para la que todavía no tenemos práctica practica en papeles a parte de apres económicos en lienzos económicos no tengas miedo a equivocarte práctica y equivocate y así cuando estés dibujando un dibujo final verás cómo disfrutas con ello porque ya sabes hacerlo y te va mucho mejor qué lápices de color me recomiendas me hizo ever millasana reyes creo que antes lo he respondido pero aunque no me pagan nada lo digo la marca co y nor se escribe co h co h y latina n o r creo que se escribe qué opinas del dibujo digital me dice croco painting pues que me encanta ya sabéis que tengo incluso tutoriales sobre el tema y introductorios porque no es a lo que yo me dedico desde hace muchos años aunque antes sí lo tuve que dedicarme a ello para por mi trabajo pero claro que me encanta el dibujo digital es el futuro del arte como me va a gustar el arte es amplio y todas las técnicas son buenas y me encanta simplemente quiero darte las gracias por una enseñanza me apasiona la pintura y dibujo pero como quitarme la inseguridad que me da al pintar con lo que me apasiona me dice maría la inseguridad se quita cuando cierren los oídos que quiero decir con esto muchas veces ya no solamente del exterior o sea no solamente las críticas que nos hacen los demás sino nosotros mismos somos súper mega críticos con nosotros mismos tenemos que pensar tenemos que pensar que tenemos derecho a equivocarnos primero tenemos todo el derecho al mundo porque no si somos seres humanos y se espera que de un ser humano se equivoca de vez en cuando así que tienes ahí esa inseguridad quitada segundo se quita la inseguridad si practicas mucho intenta hacer muchos cuadros sencillos es decir no te pongas a hacer todos los días la menina de velázquez sino un día dibujas una manzana otro día dibujas una flor otro día dibujas un arbolito lo que sea dibujas o pintas a lo que me refiero es que cuantas no hagas cosas muy complicadas siempre haz cosas muy sencillas también que te sirven para coger soltura de este modo perderás la inseguridad y disfrutarás muchísimo más pintando que tratando de hacer una gran obra de arte desde el primer momento carla gonzález me dice hazme caso hola carla ya te hago caso no sé si has preguntado algo antes pero no lo veo es que esto de mirar a la cámara y mirar no se me da nada bien es la primera vez tenedlo en cuenta y me dice tomo un trago de agua jose y gracias no pero no nos hace falta pero sí que es verdad que empieza a estar así como acalorado pero yo creo que es por los focos estos que nosotros no lo veis pero es que si no pongo focos no se ve nada y hay un calor voy a empezar a primavera aquí en españa y hace un calorazo a ver me dice isabel ortega milán hola otra vez es difícil hacer retratos al pastel pues no la verdad es que no y son espectaculares pero por qué porque tienes que primero saber hacer dibujos a lápiz puedes hacer dibujos directamente a pastel sin hacer dibujo antes de ello se puede hacer y muchos artistas lo hacen pero son artistas muy experimentados es preferible hacer primero un dibujo bueno con lápiz que te salga bien y una gesta todo bien proporcionado y todo en su sitio luego darle color con los pasteles es casi que un juego de niños así un día lo hago para que lo veáis fina cortes me dice necesito dibujar a goku pues lo siento fina ya lo sé pero es que yo no me dedico a dibujar manga ni anime entonces eso no te podría aconsejar porque no es mi especialidad hay muchos artistas que lo hacen y canales gracias por preguntarme de verdad siento no puede responderte pero yo el anime y el manga no lo mío a ver juan david juan david prefieres staler o faber castell el lápiz de grafito o pues yo los dos yo utilizo los dos indistintamente truco los staler son más oscuros el trazo que los que los faber castell pero los faber castell el trazo siempre es el mismo da igual la cantidad de veces que compres el mismo lápiz siempre va a salir el mismo tono pero los staler una veces más claros otra veces más oscuros pero siempre 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 dan tonos más oscuros que los que los faber castell ya está a rato me haces reír pero es muy simpático para contestar gracias maura mirella gutierrez avelland ave a ventaño muchísimas gracias gracias nada final a ver vamos a ver hola nuevo maestro tienes alguna libreta de croquis dibujo estaría muy bien que la señales en otros vídeos pues si tengo listas de lo que sabes un día en el señor que tiene razón muy buena idea hola rafael muchas gracias a ti también usa lentes por causa del dibujo no uso lentes porque mi familia usamos lentes todos desde mi padre mi abuelo mi abuela y la abuela de mi padre utilizamos ya lentes es una cosa de familia y así somos algún consejo para sombrear los músculos como en los cómics a ver es que depende del cómic que tú quieras y si lo que hoy en día los cómics se sombrean con photoshop o con programas de diseño de dibujo digital no sé no se sombrean a mano pero con marcadores es la mejor manera para que te queden chulos primero define dónde va a ir la zona de la sombra y luego la reina con marcadores es lo mejor cuando estoy dibujando yo dibujo con ruido y silencio es normal me dice carla gonzález necesita silencio cuando estoy dibujando yo dibujo con ruido y silencio es normal pues si yo dibujo con la música toda a todo trapo cuando es de noche pongo los cascos para no mostrar vecino o la vecina pero yo si necesito me da igual dibujar con sonido que sin sonido sobre todo porque me ayuda a empezar ya que una vez que no sé si a vosotros nos pasa pero cuando uno empieza a dibujar al cabo de un rato cuando estás concentrado ya el mundo ha desaparecido y ya ni escuchas la música ni escuchas el ruido estás ahí metido y en tu mundo es ese dibujo entonces para empezar yo me pongo música pero que te va bien con ruido pues con ruido que no te va bien con ruido pues con un sitio con silencio pero tienes que buscar lo que a ti te vaya bien personalmente eres bueno dibujando me dice samuel ramírez ahora samuel muchas gracias que usas para sombrear pues lápices lápices de grafito y sobre todo los lápices de la gama b te recomiendas usar 6 h en el boceto uy no me dice pipe pro recomiendas usar 6 h en un boceto no no nunca el 6 h para un boceto jamás ni siquiera un 2 h como mucho podríais hacer un boceto en con un h normal pero lo mejor lo mejor que podéis hacer es utilizar un hb que es el neutro es más fácil de borrar que ese es el tema los lápices h tenéis el riesgo de como su mina es muy dura de que sin querer dejéis marcas en el papel porque la mía ya os digo corta o sea cuando está muy afilada corta el papel entonces cuando vais a borrar siempre va a quedar una marca sin embargo un lápiz hb es más blandito y si dibujáis con cuidado luego el boceto lo podéis borrar luego sobre y os queda mejor así que 6 h para bocetos descartado gracias gracias fifa que duras para sombrear que dureza de lápices bueno para sombrear me dice se va a este angust man pues para sombrear depende lo que tengas lo mejor siempre hay que tener en tu gama de colores un 6b por lo menos si tienes un 4b te apañas pero un 6b por lo menos y si tienes un 8b pues fantástico para tonos muy oscuros importantísimo tener unos cuantos me ha inspirado me dice francis gracias que usos para que usas para bocetos lápiz hb y papel normal y corriente y el mar para tocar ya dibujar desde una foto o del real no mejor o algún consejo me dice javier sánchez es así que es una pregunta interesantísima dibujar desde una foto de real y no mejoró si no mejoras puede ser por muchos motivos piensa que a lo mejor estás intentando imagínate que tú estás dibujando un árbol de una foto y estás dibujando lo que estás viendo o lo que tú crees que es el árbol ejes eso es un error que le cometen casi todos los estudiantes al principio que es que no nos damos cuenta de cuando aprendemos a dibujar de pequeñitos cuando estamos en el colegio nos enseñan a dibujar en símbolos es decir pues una flor es un circulito con unos circulitos el sol tiene unos rayitos un árbol tiene así no nos damos cuenta pero eso se nos ha quedado metido en el cerebro hasta hasta el hígado se nos ha metido hasta el fondo vale qué pasa cuando vamos a dibujar algo que estamos viendo en la realidad o en una foto sin querer eso que está grabado aquí vuelve para fuera y no nos damos cuenta pero volvemos a dibujar el árbol que está moviendo como que tiene como el que tenemos en la cabeza no como que estamos viendo es importante mirar lo que estás dibujando de una foto o del real mirarlo dos veces antes de poner un trazo en el papel mirar 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 constantemente así evitas que tu cabeza entre en acción y que te engañe vale si es de una foto es muy sencillo una manera de engañar tu cerebro es darle la vuelta a la foto poner la boca abajo y dibujarla así tu cerebro no va a ser capaz de reconocer lo que estás viendo y entonces no te va a hacer la trampa de no ver vale pero bueno eso tienes que practicar más el laburamos ya no donde aprendiste a dibujar vamos a ver esa es una pregunta me he hecho mucho no es el tema de hoy pero bueno lo voy a decir porque me hacéis 30 veces yo aprendí a dibujar mayormente os vais a reír pero yo cuando empecé realmente a dibujar bien fue en clase de gimnasia en el colegio cuando era pequeño cuando llovía porque en mi colegio cuando llovía se ponía un barrizal que no veas entonces no hacíamos gimnasia y nuestro profesor que era muy campechano decía la ponedos a hacer lo que queráis y yo me ponía a dibujar va a hacer garabatos y ahí fue cuando salieron mis primeros dibujos chulos y dije anda cómo me gusta a mí esto de dibujar ahí empecé y luego ya tuve que ir a estudiar y esas cosas a academias y con el tiempo cuando me quise hacer profesor me tuve que sacar la carrera de bellas artes porque si el título no te dejan ejercer así que así fue más o menos súper resumido te acabo de resumir no sé cuántos años de aprendizaje y hoy en día considero que sigo aprendiendo qué son los pasteles blandos tengo una caja y no sé cómo usarlos no pintan como el pastel seco ni como el oleoso bueno vamos a ver si son pasteles blandos que depende de la marca teóricamente si son como los pasteles secos o sea son pasteles secos lo único que lo único tienen más pigmento y menos aglutinante en conclusión son más para hacer fondos y para hacer cosas grandes más grandes y los detalles más con los más duros pero en realidad los pasteles blandos no tienen por qué darte ningún problema estás estamos seguros de que son pasteles blandos y no en óleo pero si son como polvillos es como una tiza que pasas así te deja el polvo eso es simplemente que es tienen menos aglutinante y sirven sobre todo para hacer cosas más grandes cuadros grandes porque se difumina muy bien porque extiende muy bien y tiene más más pigmento brilla más a como hago para que no me dice líme cap como hace para que no te doble el cuello cuando dibujas y un poco estáis haciendo las preguntas buenísimas como hago no el cuello el cuello la mano la espalda todo como hacemos para si nos pasamos tres horas dibujando en una sola posición como dice lee lee make up con toda seguridad vamos a acabar con una tortícolis antes o después o con dolor de cuello y al final o no dolerán las manos o incluso podemos llegar a tener que pasa es un esguince de mano de dedos lo creeréis o no pero se puede llegar a tener yo cuando estaba haciendo ahora horas estas que trabajaban en cómics y tal ella va a tener 15 de mano pero como se hace pues tan sencillo tan sencillo como parar cada 40 o 45 o 50 minutos parar un poco levantaros del asiento no os quedéis todo el rato ahí metidos daros una vuelta movéis al cuerpo un poquito que habéis un vaso de agua os estiráis bien estirados y luego seguís importante parar muchas veces y cambiar de postura porque lo que nos hace doler es que no nos damos cuenta pero quedamos quietos muchísimo tiempo ni más postura así que cambiar de postura de vez en cuando es importantísimo a ver quién me enseñó a dibujar me dice fifa móvil o bail pues mucha gente bueno mi primer dibujo no me enseñó nadie pero ya lo que sea para especializarme mi primera profesora se llamaba rosana de la primera academia de café y luego a partir de ahí a un mollón así que no te puedo decir uno porque han sido muchos sitios a los que he ido a aprender a dibujar no no sé no se hace uno profesor de la noche a la mañana tiene que tienes que aprender de los que sí que saben no nadie hace sabiendo y entonces no os penséis no penséis que yo respondo porque me lo estoy aquí que de repente me levanté ya sabía dibujar no hay que tal lo que sí que he hecho siempre y he procurado toda mi vida toda mi vida era no perder la ilusión no perder el encanto de lo que me hacía sentir el dibujo o la pintura porque si pierdes eso que lo he visto pasar mucho muchos artistas si pierdes esas esas ganas de hacerlo de disfrutarlo si te agobias tanto como me decís en otra pregunta llega un momento que estás tan quemado que lo dejas y lo he visto pasar mucho mucha gente que podría llegar muy lejos y se han quemado y han dicho no dejo no hubo un oro no sigo así que procura siempre salga bien no salga mal el dibujo disfrutarlo mantener la ilusión decir esto me va a quedar genial esto va a ser guay hoy para quedar un churro mañana queda mejor así vale que hago para no manchar el dibujo me dice iván sniper bueno pues una cosa muy sencilla es coger una hoja de papel como ésta no se ve así y cuando estamos dibujando apoyamos la mano entonces vamos dibujando así por un ladito y nos vamos arrastrando hay quien utiliza un plástico transparente para poder ver lo que hay debajo o un cristalito pero vamos lo más práctico y lo más a lo más a mano que tengáis es una hoja de papel que no limpia eso sí en la que pongáis y así la mano no arrastréis por el dibujo para qué sirven los lápices 2h 6h etcétera me dice santiago gómez inga pues me habéis visto utilizar muchísimo el lápices 2h y h para hacer texturas para oscurecer tonos de blandos los 6h sobre todo se utilizan en dibujo técnico son los que en donde realmente se utilizan porque sirven para hacer detalles muy pequeños que se pueden ver muy bien en gotas y cosas así en planos y son donde más se utilizan pero en dibujo artístico normalmente no sé no se pasa del 2h no utilizamos más allá más duros a ver jorge me dice qué tipo de lápiz es bueno para no manchar la acuarela ninguno todos los lápices manchan la acuarela por tanto cuando vayamos a pintar en acuarela tenemos que justo antes de ponernos a pintar coger una goma de borrar moldeable por ejemplo o lo que tengamos y borrar todo lo posible que tengo y aligerar todo lo posible a líneas del dibujo que sean lo más que casi no se vean que sea lo justo para que podamos guiarnos y dibujar poquísimo en el papel de la acuarela porque todos los lápices hasta el mejor del mundo manchan la acuarela cuando dibujamos un poquito más o menos otra cosa es hacer el dibujo en un papel luego calcarlo la acuarela y así no está tan sucio a ver estoy empezando a aprender qué técnicas recomiendas para principiantes pues si estás empezando a aprender yo recomiendo la más efectiva de todas el lápiz común y corriente y un papel porque porque el carboncillo todas son técnicas maravillosas la sanguina los pasteles el acrílico todo es buenísimo ahora que te lleva este puedes llevar a cualquier parte del mundo mundial en un bolsillo un lápiz que te puede llevar cualquier parte una libreta y así puedes practicar en parques puedes practicar en el autobús puedes practicar en tu casa viendo la tele y por tanto para empezar como al empezar todos dibujamos más o menos de aquella manera la mejor manera de poder practicar es por llevarte tus bártulos a todas partes verdad así que la mejor técnica siempre es el dibujo a lápiz para empezar luego ya desarrollaros como utiliza el guas recibí unos de regalo y no sé cómo usarlos me dice jesse y badillo muy buena pregunta sabéis lo que es el guas el guas que hay como muchísimo misterio alrededor no es otra cosa que las témperas de hecho en la traducción se llaman témperas y que son las témperas eso que utilizamos de niños en el colegio que nos ponían ahí y no se va muy bien qué hace con ello la son un tipo de acuarela es decir la única diferencia con esa cual es es que ya vienen disueltos es decir podéis pintarlo como si fuese pintura y que son opacos es decir donde podéis cuando paséis un pincel algo que esté pintado con antempera con otro trazo encima lo tapáis es opaco mientras que la acuarela es transparente es la única diferencia entonces lo que tiene la celda puedes pintar prácticamente todo pero date cuenta de que no vas a lograr grandes degradados o grandes transparencias porque no lo tiene es una pintura muy seca o sea muy plana ahora eso sí hay artistas contienen con guas que son buenísimos yo he hecho muchas cosas con guas y me encanta con todo el mundo pero ahora digo que al que piense que el guas es fácil que no lo es es como las acuarelas cuesta un tiempo dominarlo así que cómprate un papel barato papel de acuarela barato y práctica eso sí utiliza papel de acuarela que si no no te vale algún libro si te voy a aumentar incluso carrera a estudiar para aprender una artima gráfica ahora día entre viñetas guau eso tengo que decirlo porque eso va dependiendo de cada país eso lo responderé en otro día que aquí en españa hay como 200 sitios distintos a proteger tus dibujos con un marco cristal bueno los lápiz los dibujos las pinturas todo todo todas obras de arte están siempre mejor protegidas bajo un cristal siempre si es una pintura porque el cristal no toque la pintura y si es un dibujo no pasa nada porque toque un poco no pasa nada por eso pero el cristal es el mayor protector que existe porque evita primero que se caigan las partículas del lápiz o sea tú el lápiz cuando tú dibujas que se queda aquí un rato se queda aquí puede ser puede quedar 70 años pero con el tiempo no deja de ser polvillo y se va cayendo entonces antes o después se queda lo mejor es utilizar un fijador un fijador de carbonilla que se llaman así a un fijador de sí de carbonilla de lápiz de técnicas secas echar una rociada encima el dibujo y luego ya os lo embarcáis o lo ponéis en una carpeta pero siempre que esté cerrado no esté dándose guiñazos mirando golpes por todos lados así que no no son ese estéticamente queda mucho mejor un dibujo enmarcado desde luego es muchísimo más bonito pero aparte es que le viene muy bien el cristal así de simple a ver miriam me pregunta qué opinas de comenzar a dibujar calcando imágenes pues depende de lo que quieras lograr si lo quieres es pasar un rato entretenido y simplemente relajarte dibujando algo pues no me parece mal del todo ahora bien si lo quieres realmente aprender a dibujar no vas a avanzar gran cosa te vas a pasar muy bien vas a elaborar cosas muy bonitas pero no es realmente no has con no has conseguido coordinar tu cerebro tu mano y tus ojos para copiar algo y luego incluso copiarlo de tu cabeza y trasmarlo eso no lo estás aprendiendo esa parte te la estás saltando entera entonces no es malo no es malo para nada y para practicar para pasar un buen rato para relajarte eso está fenomenal y me consta que hay gente que lo hace con otros motivos y no es un no éticamente no es bueno pero tal ahora para pasar te digo si es para ti misma y está está la práctica aquí está está relajada calca lo que tiene la gana y disfruta y luego cuando quieres aprender te pones ahí a copiar las cosas del natural que siempre más divertido aunque queden peor al principio a ver a ver un consejo para aprender a dibujar desde desde lo que tenemos en mente en vez de copiar esta imagen o un vídeo a ver esa es la eterna pregunta yo copio fenomenal todos los cuadros de todos los pintores del mundo pero a la hora de poner una cosa que tengo mi cabeza me sale fatal y no tengo no me sale cómo se hace esto hay una técnica una técnica fantástica que ayuda a desarrollar ese tema a ver si me explico sin que os agobie los que estáis ahí corriendo con las preguntas todas las noches durante por ejemplo un mes tenéis que tener a vuestro lado una libreta y un lápiz al cuidado que este es un ejercicio real que lo utilizamos en las escuelas y sigue utilizando más de un siglo con un éxito brutal vale bien a lo largo de vuestro día durante un mes ese día cuando se hiciera un sitio el que sea pues en el autobús en tu casa comiendo una manzana lo que te dé la gana tratad de un solo instante de ese día retenerlo en vuestra memoria mirad a vuestro alrededor todos los detalles que hay todo lo que veis recordad todo lo que podáis vale bien hasta aquí de acuerdo y cuando llegue por la noche de esa casa cogéis vuestra libreta e intentad dibujar de vuestro recuerdo lo que recordéis y como lo recordéis al principio os digo va a salir fatal y os vais a dar cuenta de que os faltan 200.000 detalles que no no habéis conseguido prácticamente retener nada suele pasar cuando vayan avanzando los días veréis que sois capaces de retener más detalles y de dibujar lo que está en vuestra cabeza vuestro recuerdo de ahí una que lo dominéis en un mes más o menos se empieza a dominar el tema se empiezan se puede tardar uno toda la vida esperamos en nuestra venta veces que hagas este ejercicio domina bastante veréis que ya ahí os va a ser súper fácil imaginar una escena que no habéis vivido en vuestra cabeza un dibujo lo que sea y dibujarlo porque ya habréis habéis entrenado a vuestro cerebro para decirle a vuestra mano lo que tiene que hacer sin estarlo viendo físicamente este ejercicio lo digo solamente ese ejercicio es maravilloso para ser vamos vamos para potenciarte un montón como artista a ver cómo consigo que la pintura clínica sea más realista me dice lola lópez pues hay veces que bueno a ver para que sea más realista consejo empieza tu cuadro con trazos anchos con pinceles anchos y acabalos con los pinceles más pequeños que tengas qué quiere decir esto que para que parezca un cuadro realista primero tienes que captar los colores las masas de colores no y luego poco a poco ir desarrollando los detalles como en todos los dibujos son como en todas las pinturas hasta ahí no he hecho nada nuevo pero sí que es verdad que para que parezca muy realista un cuadro con acrílicos o con óleo los últimos trazos los últimos detalles que puede ser todo el cuadro todo el cuadro tienes que hacerlo con pinceles pequeños y con tallos plazos pequeños y cuidadosos ahí puedes lograr un grado de realismo descomunal otra cosa si quieras lograr un tono más suelto pues hay mejor una pistola en pinceles más anchos que se puede lograr un realismo muy bello y que sé que hoy en día además es el que más pega con pinceles anchos y sin mucho detalle ya eso es a gusto de cada uno gracias a ver los dientes hay que ponerle siempre eso gracias jose esta es mi tercera pregunta gloria la coma vamos a ver los dientes hay que poner siempre que son no siempre muchos ya vienen muchos ya vienen con el gesso puesto te lo suele poner cuando tú lo compras o en la tienda si vienen sin papel o sin envoltorio el vendedor te lo puede decir pero lo ves rápidamente porque cuando pasas el dedo luego lo miras un poco al trasluz si ves que se ve demasiado la textura de la tela si ves que se ve mucho el bonito ahí de lado de la tela es que le tienes que dar una capa de gesso porque eso no va a aguantar nada lo vas a pintar y a los tres meses de la cuartera el cuadro entero si ves que está bien cubierto no te hace falta para nada porque teóricamente en teoría deberían venderlos todos ya con el gesso puesto o sea es que además se supone que lo venden lo pasa que algunos fabricantes muy listos que dicen bueno yo me ahorro aquí unos gramillos de gesto y de gesso y ajusto un poco el precio si es un lienzo muy barato yo siempre lo echaría el gesso será más barato que un lienzo caro así que un botell grande así que yo siempre le daría un poquito a ver cuál es la mejor manera de limpiar los difuminos y hacerle puntas me dice carmen caravallo barca una lija la mejor manera y de hecho la única manera de limpiar un difuminos es con un papel de lija lo pasamos así la vuelta pipi 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 y se va afilando y aparte se va quitando toda la guarrería y lija fina no cojáis esa linja del 14 que te deja los dedos cuando pasas es decir lija de la finita la vais pasando hasta que le queda limpio y se puede reutilizar y ya está al final de pasar a lija cogéis un pañito un paño de papel lo que sea el país es poco porque si se quedarían bonitas de papel porque no deja de ser papel la que habéis lijado para quitar esas bolitas y ya está perfecto para el siguiente uso y así os puede durar hasta que acabéis con él hasta que no quede difuminado a ver he pasado un año entero dibujando debidamente me dice rodrigo y he mejorado muchísimo en este tiempo pero actualmente siento que no avanzó he dedicado incluso más tiempo a ello pero no noto mejoría algún consejo si si es dedicado tantísimo tiempo a dibujar y a pintar durante un año ha visto primero mejoría y luego has parado eso es la forma normal es a eso es normal lo normal cuando en cualquier aprendizaje es empezar sin saber nada aprender mucho estancarte y luego incluso empeorar y luego a partir de ahí mejorar esa curva nos sucede prácticamente con todo a los seres humanos hasta aprender a conducir somos así consejo si ves que estás muy estancado y que estás practicando y dejándote la vida en ello para unos días descansa y deja de pensar por completo en el dibujo porque tu cerebro requiere procesar un montón de cosas que has dejado y acumulada por eso por eso no estás avanzando date tiempo date espacio deja que tu cerebro procese todo y en unos días tranquilamente te lo marcas en el para no tener que pensar en ello lo marcas en el calendario pones una x y dice vale tal día vuelvo y te olvidas completamente del dibujo completamente cuando vuelvas verás que la mano pues la tienes un poco agarrotada que te cuesta un poco empezar a dibujar pero no te preocupes porque enseguida la coges y verás como mejoras mucho más rápido es algo que nos pasa a todos nos dedicamos en querer avanzar mucho porque todos los profesores decimos lo mismo practica 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 mucho pero lo que pocos de ellos decimos es tienes que descansar esto es como el deporte si no hacen más que practicar 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 y no descansan nunca tus músculos se cansan y qué pasa lesión y ya no avanzas así que el dibujo el músculo es éste el mayoritario es éste y tienes que dejarlo descansar de vez en cuando que si no de verdad no avanzas vale bueno vamos a ver oscar puede ser que se haga mejor opiate el dibujo que hacer un poquito lo veo más complicado a ver carla me dice tengo diez años y me interesa el dibujo igual que tú soy en esa me dice mi mamá y que me vaya a dormir y yo esté ahí sentada dibujando y no me duermo hasta que lo termino pues es que yo no soy quien para decir que tu madre no tiene la razón porque la mamá siempre tiene razón aunque de mucha rabia pero es verdad porque tu madre busca lo mejor de ti intenta dibujar por el día todo lo que puedas y descansa por la noche siempre que puedas de verdad tienes tiempo para para dibujar hombre si algún día fin de semana y no tiene nada que hacer al día siguiente a lo mejor tu madre te puede dejar un ratillo más pero por norma no lo hagas tienes que descansar me dice azul bramajo hay veces que haces dibujos y los dejas a medias yo siempre dejo dibujos a medias toda mi vida y os voy a decir por qué porque cuando vemos un dibujo de haber ya me voy a enrollar es que más y cada pregunta vamos a ver cuando tú haces un dibujo o un cuadro si estás pretendiendo verlo terminado lo vas a sobre trabajar y te va a quedar fatal en serio te dejarlo antes de que esté acabado otra cosa que digas esto va fatal ese es otro caso aparte que digas este dibujo se me ha torcido y por más vueltas que le doy no lo consigo y de él pues a la papelera o a la carpeta de los recuerdos y ya está y te olvidas de él pero si lo que tú quieres es que tu cuadro que te quede bien o tu dibujo te quede bien no lo termines no pretendéis terminar los cuadros que los sobretrabajáis y no quedan bien lo mejor que puedes hacer es cuando veáis que aún le falta un poquito justo ahí paráis y mejor de verdad lo vais a anotar me da la mirada joven a la buena pregunta cómo saber si un dibujo está acabado antes de estropearlo me da la me estás hundiendo que acabo de responder otra cosa parecida no lo puedes saber es imposible saberlo pero tú tienes que ver si realmente siguiendo haciéndole cosas lo vas a mejorar pregúntatelo de vez en cuando si sigo dibujando lo voy a mejorar o a lo mejor me lo cargo si ves que la respuesta es una duda para ya es terminado ya lo has terminado nada más es verdad que pintores y claro todos estamos acostumbrados a ver en el cine estos pintores así que antes se supone que había no que se tiraba y horas y días y meses y años con un cuadro y cada día llegaban y dar una pincelada para mejorarlo pues si lo sabido claro ahí pintó hay artistas tantos formas maneras de dibujar de pintar como artistas en el mundo pero esa os lo puedo asegurar no es la manera habitual de la mayoría de los artistas porque no es práctica y porque no tiene ningún sentido hay que saber para en un momento de decir hasta aquí hemos llegado y coger otra obra de arte sergio artistas una pregunta quiero empezar con óleo y acrílico tengo tengo unos de marca muy barata la diferencia es mucha con unos caros yo trabajo más con lápices y se nota la diferencia pero pasa igual con el óleo sí con el óleo sobre todo si se nota con los acrílicos hay acrílicos muy baratos y que salen fantásticos lo único que la diferencia vas a notar es que cubren menos es decir una pincelada hay que pasar 10 veces el pincel para cubrir una zona es la diferencia mayoritaria y con los óleos suele suceder que tienen suelen ser colores más apagados pero pintar puedes pintar con lo que tengas eso está clarísimo y si son baratos no pasa nada vale es más importante fíjate lo que te digo es más importante la base donde esté pintando que la pintura porque pues porque si la base luego es muy de muy mala calidad se te va se te va a jorobar la pintura después así que para empezar a pintar con unos acrílicos baratos de los de 6 euros 12 juguetes entonces piden tubos más sobrado tú por eso no te preocupes y dale una capita de ejesos las cosas para que te aguante por cierto me habéis visto a mí en mis tutoriales que muchas veces los acrílicos y los óleos los pintó sobre papel y me lo preguntáis a esta sociedad pero qué papel es ese es papel para acrílico y para óleo lo venden y está compuesto de algodón y es 100% libre de ácidos y aguanta una barbaridad se puede pintar sobre el fenomenal es económico y sobre todo se puede guardar en cajones en carpetas con mucha facilidad si vais a pintar y practicar mucho utilizar papel al principio o ser más rentable y si lo que dijo en la pared un lienzo o una tabla carla gonzález si el pelo realista no me sale bien algún consejo uff observa observa el pelo el pelo siempre es es bueno tengo algunos tutoriales sobre el tema pero ya lo sabéis no hay que pintar pelo a pelo pero sabéis imaginaros que esto fuese todo una especie de masa de color vale imaginaos que voy a pintar con el pincel pongo con lápiz un boom boom una sombra no y luego ya poco a poco dice bueno pues aquí le da la luz y borras un poquito aquí le da la sombra y oscureces un poco más el lápiz poco a poco y al final ya das detalles pero reconozco y lo he dicho muchas veces que pintar pelo tiene su aquel y tiene tiempo de práctica así que no salgo bien mucho porque al principio cuesta yo tengo algunos tutoriales y otros incluso mucho mejores en internet que al mío sí es verdad oye que hay tutoriales que son fantásticos y hay artistas ahí como yo y algunos se explican incluso mejor que yo de verdad yo muchas veces me lío y otros van ahí y lo explican fenomenal así que practicar y ver cómo lo hacen los demás no hay otra leo olivares esa pregunta de manera te gusta el pan pues no me gustaba mucho el pan hace años pero ahora no me gusta nada no sé por qué me gusta la pizza a ver cómo hago para hacer las capas con lápices es necesario usar varios lápices o se puede hacer con un 6b se me da bastante mal bueno me dices a 2 vamos a ver lo de hacer capas con los lápices lo normal bueno es que es un tema complicado pero con un solo lápiz 6b se empieza a responder sólo a una parte de la pregunta por la está muy complicada con un solo lápiz 6b es complicado hacer todo un dibujo pero no es imposible porque el lápiz 6b es muy oscuro y se asemeja mucho a dibujar con carboncillo en tono me refiero entonces si se puede se puede hacer tiene que difuminar muchas veces para lograr en suavidades pero se puede hacer con lo que no vas a poder hacer un dibujo completo bien base con 2h por ejemplo pero con un 6b si vas a poder es aconsejable que tengas más durezas que tengas un 2h que tengas un 2b y un 6b por lo menos son buenas es aconsejable tenerlo un hb vale por cierto que llevamos aquí liados casi una hora que esto va a ir parando así que me vais a perdonar pero vamos voy a responder un par de preguntas más y lo dejamos vale a ver vamos a ver tengo una duda yo dibujo mucho anime pero también si vamos a ver no es culpa de a ver voy a ver subir para leerlo bien a dim draw dice tengo una duda yo dibujo mucho anime pero también a veces realismo pero dibujar realismo pues no me sale también se da por culpa de haber dibujado mucho anime manga etcétera si no porque date cuenta de que tú a tu cerebro le has entrenado para hacer una cosa es como el que está acostumbrado a hacer maratones de 40 kilómetros y le estás pidiendo que haga una vez un sprint de 100 metros pues no lo va a hacer al principio no lo va a hacer también como un corredor de sprint verdad no pero si se practica hacia él le sale perfecto porque está acostumbrado a correr y su cuerpo está preparado es decir requieres un tiempo de adaptación si mezclar los dos temas a la vez es decir hoy hago manga y mañana hago realismo no es imposible mucha gente lo hace pero cuesta un poquillo un ratillo de adaptación por eso muchas veces sin querer nos vamos a lo uno a lo otro los hermosos dibujos que tienes detrás se ven si son míos pensé que no se veían si son míos son míos y además que los que me gustan los dejo en casa que es más pues mira se me lo preguntaron el otro día en un comentario dice oye qué haces con los dibujos y los cuadros que sacas a los tutoriales pues creo que lo he dicho muchas veces hay tres opciones posibles una lo cuelgo en mi casa que me gusta dos lo vendo porque muchas veces me mandan un comentario un mensaje me dice oye te lo compro y lo vendo tres pues cuando hago una exposición o lo que sea lo vendo a no está aquí cuatro hay cuatro opciones y a veces a veces lo sorteo aunque en este canal de verdad que no sortea nunca nada por ciento a lo mejor podemos un sorteo pues es ya me arrollado para él y creo que te ha respondido cuántos dibujos tienes de recuerdo imagino que son demasiados pues sí la verdad que tengo mucho tengo muchas carpetas de recuerdo sí que es verdad que los buenos lo que yo considero los buenos lo que yo considero los buenos no lo suelo guardar porque lo suelo vender es que a ver los que vivimos del arte pues vendemos también a nuestras obras y no siempre tenemos que venderlo si no lo piden entonces la gente se lleva lo mejor que tienes entonces los que están a lo mejor un poco menos bonitos se quedan en la carpeta pero para mí son mis recuerdos y se quedan y están genial te gusta más lo realismo o lo abstracto me dice gastón barrio nuevo pues depende de lo abstracto y depende de lo realismo el realismo el hiperrealismo lo admiro lo respeto pero no es lo mío y además creo que todos sabéis cuál es mi opinión sobre el hiperrealismo aunque el realismo si me gusta el abstracto me pasa igual hay cosas abstractas y hay cosas que sí me gustan es que no te puedo decir que me gusta una cosa la otra porque no hay blanco y negro hay artistas que me gusta lo que hacen en abstracto y artistas que me gusta lo que hacen en realismo entonces no te puedo decir blanco y negro me gusta todo si es que es como la música te gusta un solo tipo de música no te gustan mucho pero no todos los artistas vale pues eso a ver tengo una duda los voy a parar un poco abajo azul art dice yo uso lápices lira pues yo también los tengo por ahí y además está muy bien para pensar una persona de color acrílicos pues lo mismo con la persona normal se puede lograr ser un gran pintor me pregunta carla gonzález claro o pintora porque va a ser un pintor sol pues claro que se puede lograr es es evidente si te pones con ello puedes llegar a donde te nadie que nadie te diga nunca el límite no lo tienes y en arte menos porque el arte es la expresión de la creatividad y el límite está aquí dentro sabéis que el cerebro tiene 200 mil millones de neuronas que son tantos como las estrellas que hay en la en la galaxia o sea la cantidad lo que podéis hacer con vuestro cerebro jamás jamás lo llegaremos a hacer del todo así que podéis llegar a ser un gran pintor un gran atleta un gran astronauta o lo que dé la gana si os ponéis con ello y tenéis ganas podéis llegar donde queráis a ver johan gómez ya lo respondido van gogh a ver elisabeth desde valencia dice un cuadro clio no le puse y eso que me recomiendas para que no se me dañe a ver cécil me dice que pintó un cuadro con acrílicos pero no le puso yeso y que a que le recomiendo para que no se dañe dos cosas una no lo pongas a la luz es decir que no le dé el sol directamente si puedes poner un marco con un cristal por delante que no toque la pintura para que esté bien protegido y así sabéis lo que pasa que el marco aparte del cristal lo que hace es que también dentro no varía la humedad y es que la humedad es una de las cosas que más dañan los cuadros es decir los cambios de humedad en invierno hace más humedad en verano hace menos el lienzo o los papeles van absorbiendo y soltando esa humedad que para eso es bueno el yeso que evita que esa humedad acepte la pintura por tanto para que se conserve que esté cerrado como pues en un cuadro con su cristal o en una carpeta siempre poniendo algo papel encerado lo que sea para que no se pegue la pintura ya que la pintura clica sabéis que toda la vida va a ser un poquito pegajosa toda su vida vale vamos a ver qué más última pregunta última pregunta y nos vamos que llevo una hora aquí vale vamos a ver como pues esa no voy a responder a aumentar si la tránsula suele lorenzo hola encantado me encantan tus comentarios un saludo y un abrazo muy fuerte desde aquí bueno me gustan todos vuestros comentarios y es que detrás y le dejé otro día colgada y no la respondí y tenía que responderla a carla conza me dice subeis historias de youtube aún no lo he intentado y a lo mejor lo hago pero aún no lo he intentado a ver cecilia rodríguez cómo podemos iniciar a un niño en el mundo de la pintura esa es la pregunta más bonita que me habéis hecho en toda la tarde como iniciar un niño en la pintura pues haciéndole que juegue con la pintura para eso está la pintura de dedos vale y las témperas fantásticas las las ceras las ceras de colores fantásticos todo lo que tenga mucho color a un niño le va a gustar si es color vibrante vale compras papeles baratos pero gorditos o cartones para que pueda pintar ahí no se le vaya todo y sobre todo por el por favor jamás le compréis acuarelas a los niños que es el regalo que todo el mundo le hace a los niños para su cumpleaños y es la manera más fácil de que el niño pierda ilusión porque las acuarelas de verdad para un niño son complicadísimas incluso para adulto regalas témperas vale regalar que se pueden lavar fácilmente si no se importa que no se pueda lavar regalas acrílicos que son fantásticos regalas ceras de colores que son fantásticas pero nunca regaláis acuarelas a un niño y sobre todo dejarle jugar y dejarle equivocarse y dejarla experimentar y que te rompa y que esto hay muchos papeles es la mejor manera con qué color se hacen las verduras y con qué color pues las 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 veladuras las veladuras se ha entendido las verduras y como la verdad pues depende la veladura a ver si depende lo que tú quieras hacer si tienes un cual las veladuras es una capa de color muy transparente como he dicho antes y sirve para igualar tonos si tú quieres que el color cuadro sea más cálido tendrás que hacer una veladura de un tipo amarillento o un tono rojizo si la quieres hacer más fría por un tono azulado es que depende de lo que quieres hacer en cada obra de arte no hay un solo color tengo un primo de tres años que me quito de mis pinturas terminándole mi lienzo ya lo tengo pintando con sus manitas me dice mm verdejo tengo un primo de tres años que me quito de mis pinturas y terminé dándole mi lienzo ya lo tengo pintando con sus manitas pues se le está dará pasando pipa pipa y le animo muchísimo a hacerlo a bernabé martínez me dice mira qué pregunta más bonita no consigo darle luz a mis cuadros sabes porque no consigues darle luz a tus cuadros por lo que todo el mundo le pasa porque intentas que todo el cuadro brille haz que todo el cuadro sea oscuro intenta que el cuadro sea oscuro y sólo da colores claros y brillantes en una sola zona verás como automáticamente cambia a ver pero eso tenemos que verlo porque además hay un tema con el tema de los jugadores que tenemos que verlo pero vamos es así como muy general te puede venir bien a ver tutorial con veladuras porfa vale eso está apuntado me ha gustado mucho la pregunta no se me haya ocurrido fíjate y la habéis preguntado y como 200 veces pues me gusta la idea hace un dibujo de un personaje vale jajal dentro de poco voy a la clase espero no poder perderme nada bueno no os preocupéis y bueno me vais a perdonar ya llevamos una hora seis minutos hablando y bueno pues por hoy creo que creo creo no sé que os parecerá a vosotros que como primera vez que hemos hecho esto ha quedado bien si os ha gustado lo repetiremos si nos ha gustado lo repetiremos igual porque oye hay que dar la oportunidad a la gente que pruebe lo que no tengo todavía decidido es si lo vamos a hacer cada dos semanas o cada o todas las semanas porque yo lo que no sé tengo no tengo claro es que si hacemos esto todas las semanas voy a subir menos tutoriales y eso tampoco creo que sea bueno entonces a lo mejor alternamos y una vez cada dos viernes por ejemplo hacerlo ya me dijo por favor a la línea de comentarios sabéis que este vídeo ahora cuando yo para el día el directo dentro de un rato más o menos unos minutos youtube luego lo pone ahí como si fuese un vídeo normal del canal así que os os pido por favor por favor que me pongáis a la línea de comentarios si preferiríais que fuera cada dos semanas o cada o todas las semanas un tipo de vídeo como éste para que podáis hacer preguntas y respuestas porque ya habéis podido ver habéis podido ver que no puedo atender todas las preguntas no puedo hablar y leer a la vez entonces a lo mejor hay preguntas que podemos ver de otra manera de acuerdo bueno pues chicas y chicos amigas y amigos de todos los colores y de todas las nacionalidades y todos los países y planetas del mundo del universo ha sido un placer y espero volver a ver muy pronto así que pues nada hasta el próximo tutorial